Hola, bueno ya me ha introducido, me ha presentado Enar, yo soy Alicia Rodríguez y mi proyecto para Emprendelibros se llama Smart Lectures. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí porque para mí es un lujo poder comunicar algo que a diferencia de mis compañeros está todavía en una fase mucho más incipiente así que muchas gracias a mí me gusta definir Smart Lectures como una editorial académica que suena bien esto se traduce en un proyecto editorial que propone trabajar con textos y con contenidos de carácter académico para publicar audio no texto esta idea surge un poco de una doble vía por un lado mi experiencia laboral y por otro mi formación yo soy una filóloga que trabaja en un estudio de grabación entonces para mí la idea de trabajar con textos y adaptarlos para acabar publicando algo que es un audio no me resultaba rara me parece algo de hecho bastante natural porque audios y porque académicos bueno audios porque trabajando en un estudio perdón trabajando en un estudio he visto en primera línea todo este boom del audiolibro del que antes hablaban también hablaba iria y también porque creo que nos está sacando suficiente partido al audio como elemento que sume al mundo del libro por otro lado académicos porque en toda esta revolución también iría dado el dato creo que ha sido un 20% de crecimiento en consumo de audiolibro en los últimos tres años y a pesar de que todas las editoriales ya empiezan a tener títulos en audio en sus catálogos las editoriales académicas parece que se han quedado un poco al margen de todo esto y que son los grandes olvidados en este mundo el mundo académico no ha entrado grandes grandes editoriales y como benjamín o como palgrave no tienen un solo título en audio en todo su catálogo esto puede pasar por varios motivos puede ser que el sector académico o el sector universitario me lo han dicho estando aquí en los cursos de formación no parezca un buen nicho de mercado no va a gastar dinero bueno o si si miras a las cifras solamente en españa hay más de un millón y medio de estudiantes universitarios son además gente que está obligada a consumir textos continuamente y son además si lo miras desde el punto frío de clientela una fuente de clientes inagotable porque están en continua rotación cuando uno se marchan entran los siguientes entonces no creo que el problema sea el sector creo que igual el problema viene del concepto que ahora mismo de cómo se producen de lo que es un audiolibro y de cómo producirlo vale ahora mismo el esquema en españa al menos de producción de audiolibro es yo soy una editorial tradicional compro los derechos de un libro contacto con un estudio elige una voz que me guste el estudio graba limpia todo me da un audio perfecto y yo lo saco a la venta eso está muy bien si estás tratando con textos literarios pero qué pasa si estás tratando con textos académicos el texto académico es distinto al literario tanto naturaleza como en uso el problema es que son textos normalmente mucho más densos son mucho más largos no hay una estructura narrativa que te lleve como oyente de un capítulo al siguiente y en cuanto al uso normalmente no se leen no se leen del principio página 1 al final de un manual página 500 tú lo coges te saltas un trozo otro lo miras tres veces porque al final el uso de un manual académico no es ser leído es ser estudiado entonces qué pasa si aplicamos el mismo esquema de producción si yo cojo un manual de historia de la lengua inglesa de derecho o de medicina empiezo a leerlo al pie de la letra en la página 1 y acabo en la página 500 el producto de audio que va a salir de ahí es infumable ya sería muy largo tedioso difícil de navegar difícil de manejar de buscar información y en última instancia sería muy difícil de consumir si lo que hago en cambio es coger el mismo manual de la lengua inglesa o varios y hacer una píldora formativa de 10-15 minutos que cubra pues no sé el gran desplazamiento vocálico por ejemplo lo que supuso para el inglés para la fonética quien dice eso dice cualquier otro tema ahí si puedo tener un nicho de mercado y si puedo tener estudiantes que digan oye me interesa me lo quiero bajar lo que media entre una cosa y la otra entre un audio larguísimo y muy difícil de manejar y una píldora formativa muy asequible es lo que en la editorial de toda la vida ha sido la figura del buen editor algunos textos para llegar a convertirlos en audio igual los literarios no pero los académicos en muchos casos sí necesitan una edición específica lo que smart lecture os propone es un modelo de editorial que apuesta por adaptar los textos al formato en el que se van a publicar en este caso sería el audio cómo hacerlo bueno con un equipo de editores como se hace en cualquier editorial simplemente es cambiar un poco el chip y cambiar el esquema de un esquema en el que el editor trabaja de texto a texto y la editorial tradicional es la única que toca el contenido a un esquema que entiende la edición como algo más amplio que trabaja con el texto lo edita con un equipo y lo graba en píldoras pensadas para ser audio que funcionen mucho mejor la ventaja de esto sería que además el producto que sale de smart lectures no es un producto ni que sustituya ni que sea una alternativa al libro al revés es un valor añadido esto podría ser un valor añadido para una editorial podría serlo para una institución educativa podría serlo para páginas que son repositorios de artículos académicos así que lo que yo propongo es un cambio en ese esquema he sido muy rápida he intentado resumirlo y lo que no quería era marcharme sin decir que el tema del audio como un formato nuevo tanto para disfrutar el ocio como para buscar información no va a entrar en retroceso va a ir a más los smartphones los llevamos ya todos pero los smart speakers están ahí vamos a hacer búsquedas en audio y nos van a devolver audio y esto va a dar lugar a pues a procesos nuevos a productos nuevos y a modelos de negocio nuevo y el hecho de que las editoriales o el mundo editorial cambie para empezar a integrar formatos y adaptar los textos a esos formatos eso creo que es solamente cuestión de tiempo mientras si alguien me quiere contactar tenéis mi móvil y muchas gracias